Yeah, Kangri family junto a Kindle family Baby quiero que sepa que de otro piezo uno aprende a ese hombre cada día más Y aunque yo te llame y tú no contestes, yo te sigo buscando Esta canción es para ti baby, mi amor I love you Y si tú no me llamabas, y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba Ay, dime baby que era lo que pasaba Y si tú no me llamabas, y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba Ay, dime baby que era lo que pasaba Y si tú no me llamabas, y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba Ay, dime baby que era lo que pasaba Y yo quiero ponerte un anillo en tu mano Y yo quiero que sepas que eres para mí Y que yo sin ti no puedo vivir I love you baby, para ti Y yo me enamoré de ti baby En el primer día en que te conocí Y es que yo sin ti no puedo vivir Y por favor, regresa a mí Y si tú no me llamabas Y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba Ay dime baby que era lo que pasaba Y si tú no me llamabas Y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba Ay dime ma, dime ma lo que pasaba Y dime ma si tú me tienes mal Esta noche voy a tu casa y yo te voy a amar Y dime ma si tú me tienes muy ubicado Es que yo pa' ti soy un desgraciado Y que tú me tienes mal mujer Y déjame decirte me voy a enloquecer Oye mujer, contesta Dime que tú eres la que a mí me da la luz Oye mujer, tú me tienes mal Y desesperado mami, tú me vas a matarlo Oye, dime dónde y cuándo Y si tú no me llamabas Y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba A la puerta de tu casa yo llegaba Ahora dime baby que era lo que pasaba Y yo quiero ponerte un anillo en tu mano Y quiero que sepa que eres para mí Y que yo sin ti no puedo vivir I love you baby para ti Yo te amo a ti Si soy un infeliz Muchas cosas me pasan en mi vida a mí A veces yo pienso en ti baby En el día en que yo te conocí Y pensándote a ti Y yo llamándote a ti Y yo cantándote a ti Y tú buscándome a mí Que tú no me contestabas Dime mujer, la llana que te tengo me va a enloquecer Y yo a tu casa Sobre la puerta Buscándote porque tú no me contestabas Y si tú no me llamabas Y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo no, baby, te esperaba Y si tú no me llamabas Y si tú no contestabas A la puerta de tu casa yo llegaba Ahora dime baby que era lo que pasaba Kangri Family junto a Kendo Family Leno Flow ahí en la casa Junior Area ya tú sabes El Tata 02.3D y el Dabo La gente dura con uno ya tú sabes Rompiendo